En este video vamos a ver como usar la espuma limpiadora y el lubricante para cadena de WD40Pike Primero, busca un espacio donde puedas trabajar cómodamente y puedas ensuciar sin ningún problema Seguido de eso, aplicamos en la pacha y damos tracción De esta manera el producto va actuando, retirando la suciedad en forma de agua Con la ayuda de una valletilla retiramos los excesos de espuma y de suciedad Así queda lista para aplicar el lubricante de cadena WD40 En este caso usaremos WD40, lubricante para cualquier condición Para una lubricación de alto rendimiento en cualquier condición, seca, húmeda o variable La formula rápida y fácil de usar ayuda a prevenir los chirridos y extiende la vida útil de tu cadena